En el momento en el que tú guardas la orden nos va a quedar de la siguiente manera En este caso sería el lente con el precio que tú colocaste y el abono inicial que dio la persona En este caso fueron 100 mil pesos y aparece tu nombre aquí abajo Ya han dado caso de que el paciente dos días, tres días después viene a dar un anticipo más para poder mandar a hacer su orden Nos vamos al plan separe, buscamos el nombre del paciente y seleccionamos acá en el signo abonos Aquí vamos a colocar el abono que el paciente nos dio, en este caso vamos a colocar que nos canceló en tarjeta débito 250 mil pesos En observaciones vamos a colocar abona a el plan separe para poder hacer orden de trabajo Y le daremos guardar Ya cuando hacemos todo este proceso nos va a dar la opción de convertir ese plan separe a una orden de trabajo Nos vamos a esta flechita y vamos a convertir ese plan separe a orden Vamos acá a colocar el medio de contacto con el que ingresó, que fue una recomendación Y vamos a seleccionar la orden que en este caso sería la fórmula que el optómetra subió Aquí vamos a colocar el lente que se le vendió En este caso este paciente viene con montura de la calle Viene con una montura particular, tú simplemente colocas el lente que le vendiste En este caso si tiene antirreflejo selecciona sí, si no lo tiene seleccionas no Y le vas a dar agregar Vas a tomarles las debidas medidas al lente, el ancho, el puente, la distancia vertical Colocas el material de montura, la distancia efectiva, distancia mecánica Y el tipo de montura que estás vendiendo, en este caso es una montura ranurada Entonces aquí en observaciones tú vas a colocar lo que necesitas que venga en ese lente Entonces colocas lente en material CR con filtros AR y filtro azul Y colocamos nuestras medidas Perfecto Perfecto En observaciones colocaremos el total que el paciente nos canceló El total de la orden Un ejemplo Y colocar la observación Paciente ingresa con montura En uso Puedes colocar la característica en la que está la montura Y colocas el abono que te brindó el paciente En este caso nos dio un abono de 420 mil pesos Aquí en remisiones también puedes colocar montura en uso De que quede constancia de que tú estás avisando de que la montura con la que vas a mandar Vas a mandar a hacer el trabajo es una montura en uso Como el paciente ya no nos va a dar más dinero sino hasta que las gafas lleguen nuevamente a la óptica Tú no vas a agregar nada, simplemente te diriges a guardar orden Y automáticamente la orden de trabajo se va a realizar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!